Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy nos encontramos en León. Así es muchachos, el día de hoy vamos a hacer un reto. Si eres chivarmano, si le vas a León, seguramente esto te va a interesar. Ya que el día de hoy tenemos un invitado bastante, bastante especial. Así es que por favor, chaparro, y todo el público que esté viendo esto, por favor, un fuerte aplauso desde su casa para recibir... ya nada más, a mi queridísimo Cota. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Estamos tristes, te extrañamos. Debería a este video, te vas a subir al carro y me lo voy a llevar a Guadalajara. Ya dije, mi querido Cota, ¿cómo estás hermano? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Hace tiempo ya queríamos hacer un reto, hace tiempo ya habíamos quedado en algo. Me parece que todavía estabas en chivas. Creo que sí. Por cuestiones de tiempo, no se nos había dado. Ya nos habíamos inscrito por redes sociales, ya habíamos hecho una apuesta. También, que queda pendiente. ¿Quién creen que la ganó? Guadalajara es su servidor. Así es que dijimos, ya le debemos a la gente este reto. Vamos a aventarnos unos penales. La pregunta obligada que la hago a todos mis contrincantes, ¿qué tan bueno eres para atajar penales? ¿Qué tan buen pateador deberías ser tú? Yo soy mal pateador. Sí, bueno, entonces no va a tener problemas. No va a tener problemas. Espero que no me apliques la de Toronto, la de espantarme para volar el penal. Esa es mi mayor virtud, así que hay que tener cuidado. Ok, nos vamos a aventar una ronda de cinco tiros. Cinco tiros tú, cinco tiros yo. Y el perdedor va a poner su trasero de ese lado y va a aguantar tres balonazos del rival. Está perfecto, trato hecho. ¿Empiezas o empiezo? Como gustes. No, pues tú dime. Estás en tu casa. Empiezas. ¿Empiezas a tirar? Sí. Ok, pues bueno, vamos a empezar muchachos. Vamos a darle. ¿Derecho o zurdo? Oigan, los dos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No libera, toma el puti, dale. Muchachos, vamos a empezar asegurando esto. Siempre me confío, pero esta vez no lo vamos a hacer. ¡Preferir! Hasta acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ni modo, me confío de más. Oye, Cota, en lo que me pongo los guantes, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor oso? Como portero. No, hombre. El que sí me pasé de plano. No, he tenido muchos y yo creo que va a seguir teniendo. La realidad es que es una posición muy complicada en donde siempre vas a estar expuesto al equivocarte y siempre un portero se notan más ese tipo de errores, ¿no? Pero, 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 tío, o sea, sí que tengo uno marcado, he hecho varios. Espero que ahorita cometas otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quiero decir! Esto es muy fácil, me lo voy a comer con papas fritas a este chavo. Estoy listo, estoy listo para arriesgarme el físico. Ya está, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Anotarme un pedad a mí es como robarle una borracha. ¡Ja, ja, ja, ja! Es más fácil robarle una borracha que yo pare un penal. ¡A ver! ¡Ni modo, ni modo! Voy a, voy a tener que aplicar el trallazo, así. La de barrio, el fronterazo. ¡Deferi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Lo veo tropeado eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Está arreglado! ¡Ni porque traigo los de Messi! Quiero aclarar que el día de hoy dije voy a utilizar un cacle especial. Vean nada más los Nemesis que estamos utilizando. Se pudo los zapatos al revés. ¡La forma! Voy a aventar aunque me rompo una costilla. Ya está, eso. ¿Para qué lado? Para el que guste. Allá, mira. Allá. ¡Way! Creo que nadie me había tirado tiros tan buenos, eh. Ambris, si estás viendo esto, hermano, ya sabes quién los voy a tirar. Vamos con la derecha. A ver, la buena. Vamos con la buena. A ver. ¡Ja, ja, ja! Es que sabes qué. Es muy fácil, me estoy comiendo con papas fritas a este chavo. ¿Qué, hermano, bien o qué? ¿Quieres que me venden los ojos para tirar el penal o algo? ¿O está bien así? No, 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 no. Sí. Está bien, aquí venimos a sacar lo mejor de nosotros. Dale, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No puede ser! Si me mato en esa, eh. Te aventaste como un compa, como Daniel, eh. Como el biche Sosa, la otra vez que lo vi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De panzazo. ¡Ja, ja, ja! Ya, o sea, tengo que meterle un gol a la cota, no puede ser esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por todos mis chibarmanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No bueno! ¡Fenal de Champions! ¡Cuatro! ¿Cómo vamos? ¡Vamos! ¿Dios, cuántos? ¿Cuántos penales llevamos? Has fallado tres. Yo cierro cuarto. No, pues ya está frito. Y aunque... ¿Ya si paro los próximos dos? Parando de los próximos diez ya me ganas. Ya no tenemos posibilidad, pero bueno. Ya le metí un gol a la cota. ¡Ahí te va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Cómo le hacen los porteros? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mínimo espanta, me aplica a la mía, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni un bú o algo! ¡Ja, ja, ja, ja! Abajo, abajo en la esquina. De modo, ya no ha sido la clave del éxito. Digo, también si me la vas a tirar acá arriba, pues no voy a llegar, ¿verdad? Lo más fácil sería media altura. Lo ideal es ponerlo o muy abajo o muy arriba. Sí, pero no me la vas a poner allá donde me la... ¿Está listo o qué? ¿Mínimo? ¡Va! Ya lo vi, al medio. ¡No! 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 Ahí sí te asusté para que vean. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uno hiciste! ¡Uno nomás! ¡Un penal hiciste! Es que, ¿sabes qué? Me resbalé. Como la cancha del de Monterrey. ¡No! ¡Está resbaloso aquí! ¡Está truqueado esto! El niño de bronce nos va a pasar la pelota. Oye, lo que el niño de bronce nos va a hacer balón. Nos va a hacer favor. Te vas a una pregunta. Dime. Eh... ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengas de la afición del rebaño sagrado? Muchos jugadores dicen que es una institución que se caracteriza por la afición, ¿no? Cómo alienta, cómo lo sigue, cómo lo recibe en los aeropuertos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tengas de la afición de Chivas que dijiste esto es Chivas como afición? Yo creo que lo que comentabas un poco, ¿no? El recebimiento en donde te toca ir a jugar siempre está el apoyo. A pesar de que, te digo, me tocó llegar en su momento en momentos complicados del equipo. La gente siempre estuvo apoyando en las buenas y en las malas. Y creo que eso es lo que se les caracteriza, ¿no? Que están ahí siempre apoyando y no dejan solo al equipo, ¿no? En las buenas y en las malas, como nosotros este sábado. Como tú ahorita. ¿Y luego qué sentido se tiene que hacer? No, 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 ya, 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 ya. La portería. Lo quise sensibilizar el corazón, así. Acuérdate lo bonito que era. No se dejó. Ahora sí. ¿Estás listo o qué? Estoy listo. Es que aparte está bien cerquita, no manches. ¿Se te hace? Dale, dale. Ahora más, con pirueta y todo. No, ya te has liquidado. Te he liquidado, me des la comida tú ahora. Perdí como los grandes, pero lo anoté un gualacota. ¿Tú puedes decir eso, no, no? No, no, no. ¿Quién? No cualquiera, no cualquiera. No cualquiera puede decir, le anoté un gualacota y yo lo hice. Ahora es turno de tu recompensa. Muchos también quisieran darme un balonazo. Listo. Pero dígame, porque hay unos que luego se compasionan. Ah, sí, no, no, hombre, Juan, ¿por qué me habría de compasionar? ¿Te vas a agachar o qué vas a hacer? Como Chris, no, mira. No, no, pero... Te voy a volar la cabeza, no, no, no. Agacha la cabeza, baja. ¿Así te vas a quedar? Sí. No, te voy a... O sea, ¿me tengo que mover? No, hazte conchita mejor. Así agachado, hincado, así. Así es como nos ponemos nosotros. ¡Órale! Ahí está. ¿Está listo? ¿Listo? Le dijiste que no tengo la compasion. Dale empezamos a grabar, si si cabrón, si apenas vas a empezar Dale Ya vi que es malo para tirar, entonces ya no me dio tanto miedo Dale pues Espero que en esta no, no se les quite Ahí va Me sudó eh, me sudó en las tres Falta uno Falta uno Si, falta uno Ahí me está robando pero bueno Así como me robó un tiro, ahorita le voy a robar yo un penal ¿Estás listo? ¿Listo? Ok, la gente ya lo sabe, así como me robaste un tiro, te voy a robar un penal pero sin guantes Y este penal lo voy a anotar A ver Ya le quitamos su arma ¿Estás listo? Listo Nada más La clave está en los guantes eh Eso tuviste que haber hecho antes Sin guantes no es nada, lo acabamos de ver Bueno muchachos, como pudieron observar Me lo comí con papas fritas Cota es bueno pero sin guantes, sin guantes no es nada Este... Cota de verdad, muchas muchas gracias por aceptar este reto Todavía no se acaba esto porque tenemos que ir a comer, me debo una apuesta Si es pasada Y la pregunta del millón ¿Qué le vamos a poner? Para este sábado mi rebaño juega acá El León ¿Qué le vamos a poner? Lo que guste Ya sabes Tú dime, tú dime, tú dime qué quieres apostar Si apostamos una playera para los seguidores Si apostamos, no sé, este, unos guantes autografiados, un balón, tú dime Ale me parece bien, una playera, me parece bien Vamos a hacer esto Playera con guantes Si gana León, regalas una playera No más bien tendría que ser... Ah cabrón pues chica, míralo Salud Es que desculpe, la viene en vivo A ver, ahí les va Si gana Chivas, regalamos una para los aficionados de Chivas Tú la pones Si gana una de León, yo compro la de León y tú me la firmas La nueva eh, quiero La nueva Y la de portero obviamente No Cerrado Cerrado mi querido Cota, muchísimas, muchísimas gracias De verdad que es muy bonito poder grabar con alguien como tú Que significa tanto para el equipo de mis amores Nunca se nos va a olvidar esos títulos que nos diste Nunca se nos va a olvidar la copa Y de verdad que es un honor para mí poder compartir cámara contigo Y ya no voy a seguir porque voy a llorar Tranquilo cabrón Tranquilo Vuelve Y pues nada, un honor Cota, muchas gracias Espero que les haya gustado este video Para que lo vean Para que se suscriban a mi canal Para que lo sigan en sus redes sociales Para que me sigan en mis redes sociales Y pues que nos dejen en los comentarios Con que otro personaje de León podemos venir a retar Ya retamos aquí a... Al niño de bronce Al niño de bronce, mejor conocido como Godinez Espero que te haya gustado este video, espero que les haya gustado a todos ustedes Y yo me voy a ir no sin antes recordarles Que esta vida con una sonrisa ¿Sabes como es Cota? Mucho mejor Muchisimo mas Sabrosa Sabrosa Ah por ahi va Esta vida con una sonrisa es mas Sabrosa cabrón Hasta la proxima Arriba las chivas León cabrón Música Música